Héctor, eres bien presumido. ¿Pero por qué? ¿Qué dijo? ¿No les ha contado que pequeños lo alquilaban de angelito en las pastorelas? Aguas, aguas, aguas. Hola, ¿qué pasó? Precisamente estábamos hablando de ti. Ah, qué buen gusto. ¿Qué te tomas? Mi carta blanca. Carta blanca, por favor. Cálmate, ya cálmate, cálmate, cálmate. No soy de palo, señor. Agua, agua. ¿Alguien, alguien? ¿Alguien, alguien? Rogelio, ¿me puedes dar tu autógrafo? Cuando la alegría se comparte, es un momento dorado, un momento carta blanca.